Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Mauro Mortarini, es en este caso consultor privado, está asesorando un número importante de hectáreas en el oeste bonaerense. Bueno, Mauro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Y qué perspectivas tenemos en esta campaña que se va a iniciar en pocas semanas? Digamos, ¿cuál es la situación en esta zona de la provincia? Bueno, obviamente el escenario no es un escenario fácil. Tuvimos la suerte de venir de una campaña, por lo menos en gran parte de nuestra zona, de nuestro territorio, con muy buenos rendimientos en todos los cultivos. Con lo cual, de alguna manera, el hecho de tener esas toneladas nos da un poco de alivio. Aún así, realmente los números están muy, muy finos. El impacto que tenemos en esa zona, tema flete, por ejemplo, realmente es grande. Y también se suma una problemática que no es ajena al resto del país, como el tema del aumento de resistencias en algunas malezas, donde los costos de protección en promedio están en los 75 dólares. Se puede bajar, hay que estar muy arriba, con buenos diagnósticos y buenas planificaciones, pero el promedio de un análisis de campaña de estos últimos dos años está en los 75 dólares y si fallás, podés estar por encima de los 100. Entonces, digamos, los márgenes son acotados en todos los cultivos. La problemática de malezas, sobre todo con el avance de yuyo colorado resistente, nos pone muchas dudas en el cultivo de girasol, por el paquete tecnológico que tenemos para, digamos, de herbicidas. Y bueno, tanto las gramíneas tienen una importancia realmente relevante en nuestro sistema de producción, por la fragilidad de los suelos. Hablemos de 63% de arena de base para arriba, dependiendo para dónde nos movamos y la topografía. Con lo cual, el hecho de poder hacer trigo, el hecho de poder producir maíz es importante. Tenemos ya cuantificado en la zona que un cultivo de soja sobre maíz son 500 kilos promedio más de rendimiento. Pero bueno, el año pasado ya tuvimos una reducción alrededor del 25% del área de maíz. Y este año es probable que podamos tener otra caída de esa magnitud. El productor que busca mantener la rotación está tratando de minimizar los costos directos en maíz, por lo menos los que puede. Los que más impacto tienen, obviamente, es el costo de la semilla, la fertilización. No hablemos del flete, que obviamente es muy importante, pero bueno, no hay mucha posibilidad de manejarlo, lamentablemente. Entonces, se está poniendo mucho el foco en qué semilla se va a usar. Por otro lado, es un factor importante tener en cuenta, porque la genética está en la base de las decisiones y con eso podemos limitar un poco nuestro potencial de rendimiento. Entonces, habrá que ver, no sé si seguramente va a ser un año para no pensar en los techos máximos, sino en asegurarnos una base. Y tener equilibradas todas esas decisiones, de no salir a poner un híbrido que nos exige mucho y bajar en fertilización, esas decisiones por ahí equivocadas que por ahí no van a tener mucho sentido. Así que se está haciendo mucho análisis de costos y de planteos para ver cómo podemos maximizar y pasar este año un poco, minimizar, digamos, las posibles caídas de margen. Y este tema del maíz, indudablemente, no solo está afectando la rotación y esta ganancia extra que podemos tener con un cultivo posterior, sino también el tema suelos, ¿no? Este tema, una cuestión no menor. Es un problema importante. No solamente para el maíz, sino para todo el país. Que tengamos el desbalance que tenemos en superficie en un cultivo como soja y maíz, que el trigo prácticamente haya desaparecido de nuestro sistema de producción en Argentina, es muy grave. Es muy grave. El trigo para nuestra zona era fundamental, incluso para incorporar fósforo de manera homogénea en el lote. Nosotros, en nuestra zona en particular, estamos muy obligados a ver las rotaciones. En campo alquilado, hoy, con el valor de la tierra, eso no... Es imposible casi mirarlo. En algunas zonas, un poquito más hacia el oeste, hemos avanzado mucho con la introducción de cultivos de cobertura, que nos da un aporte importante en carbono e incluso para el mejor manejo de estas malezas resistentes que tenemos hoy. La verdad que sería muy lógico y muy bueno para el sector que se incentivara la producción de maíz y que podamos rotar todos los suelos, aportar fósforo, tenemos caídas realmente importantes de fósforo a través de los años en todo el país. En nuestra zona venimos perdiendo prácticamente dos partes por millón de fósforo por año. Ya estamos con una alta proporción de lotes de soja con fertilización de fósforo, cosa que eso en el oeste hasta hace un tiempo atrás había una muy baja proporción de lotes, no era necesario. Entonces, obviamente que la desaparición de las gramíneas del sistema o la reducción, digo desaparición porque trigo básicamente está desaparecido, tiene un impacto negativo realmente muy muy grande. Mauro, para terminar, dígame algunos números. ¿Cuánto trigo menos se hizo en todo caso en esta siembra que terminó? Y digamos la situación del flete. Con una tonelada de maíz, ¿cuánto me chupa el flete a mí? Mirá, el impacto es enorme. En el caso de trigo estamos, podemos hablar de números que en realidad estamos en el subsuelo, porque a veces se habla de un aumento. En realidad hace, cuando empezamos con todos los problemas con trigo, hubo una caída importante del 70% en todo el partido y no se remontó más. El año pasado hubo un incremento que se notó, pero estamos hablando de incremento lejísimo, sí, tal cual. Y este año mucho menos, este año mucho menos, este año mucho menos porque el año pasado en algunas administraciones con 5.300 kilos, campo propio, el margen fue de 10 dólares en campo propio. Y 5.300 kilos de rendimiento que para nuestra zona, eso no se ve todos los años. Entonces, lo del trigo realmente es insignificante, las variaciones que puede haber, estamos muy en el subsuelo. Y bueno, el impacto de maíz es muy grande. Vos pensá que nosotros hoy estamos teniendo un maíz de 10 toneladas, nos está llevando, nos está llevando, hoy estamos, vamos a estar, calculamos que vamos a estar arriba de los 400 pesos de flete desde América, tanto para Bahía Blanca como para Rosario, estamos un poco ahí en el medio. Con lo cual, estamos hablando de 4.000 pesos de flete, probablemente en un maíz de 10.000 kilos por hectárea. Es muy grande, es muy grande, el paquete de fertilización para aspirar a esos rendimientos también tiene un impacto muy grande en el costo. La semilla también tiene un impacto muy grande en el costo. Hoy, en realidad, si haces un número, tendrías que decir que, bueno, la semilla tendríamos que tener un costo de 100 dólares como para avanzar, que todavía esos valores en el mercado, bueno, hay algunos híbridos hoy, que, bueno, se está evaluando a ver si realmente vale la pena bajar a 100 o pagar un poco más y tener algún híbrido de más productividad. Eso lo estamos viendo y analizando. Un gusto, gracias. Gracias a vos.